Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies ¡Más rápido! Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Más rápido Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies